Atención para Mercedes, la nueva MG devolvería el V8 a los clases C y E. Rumores apuntan a que estos sedanes deportivos recibirán el lanceado V8 Twin Turbo de 4.0 litros a partir de 2026. Presentado en septiembre del año pasado, la actual generación del Mercedes AMG C63 dejó de lado el motor V8 en favor de un nuevo 4 cilindros híbrido, ruta similar a la que tomará el nuevo E63 al cambiar esos 8 cilindros por un híbrido enchufable junto a 6 en línea. Tales decisiones no habrían sido muy bien recibidas al punto que la marca estaría pensando reversarlas. Según reporta Caron Driver citando dos fuentes independientes, Mercedes AMG volvería a equipar a los clases C y E con un motor V8, el Twin Turbo de 4.0 litros que actualmente alcanza 791 caballos de potencia en el E63 y 831 en el GT 63 SE Performance y así hacerle frentes más equitativamente a los BMW M3 y M5 y los próximos Audi RS5 y RS7. Actualmente este motor M177 se encuentra en una etapa de actualización para cumplir con la futura normativa Euro 7 de emisiones y su instalación junto al sistema híbrido enchufable con el que funcionan estos modelos requeriría cambios ligeros en las carrocerías de los clases C y clase E para poder instalarse. Con todo y esto, Caron Driver dice que el regreso del motor V8 a los Mercedes AMG 63 y E63 se haría tan pronto como en 2026 y que teniendo en cuenta que la marca se encuentra analizando la vida comercial de los clases C y clase E para después de 2028, estas variantes tendrían vida hasta bien entrada la próxima década. ¡Suscríbete al canal!